¿Teodrima de rojo? ¿Teodrima de rojo? ¿Teodrima de rojo? Estuve pensando, también te deberíamos aprobar que la segunda derivada tiene una raíz. Hay una inflexión. Se usan por muchas de esas cosas. Ahora vamos a ver aplicaciones. Pero también puedo verlo como, es como un bolsano, pero para la segunda. En el fondo es eso. Con algunas precisiones, sí. Ah, vale. Estamos buenos muchachos, perdónenme la tardanza. Jóvenes online, ¿me escuchan? Sí. Ya. Ahí está. ¿Está bien en el foque? Sí. Bueno. Vamos a ver teoremas. Aplicaciones muy, muy importantes. Por eso les decía yo que esta semana voy a dejar de ser media perversa porque son materias muy importantes las que hay que revisar, pero la mente de ustedes está en otra cosa, digamos. Pues está acotada, ¿no? Hasta aquí no más. Bueno. Ante varias preguntas que han dicho algunos, que naturalmente tienen conceptos más precisos o más avanzados, decir, si hay límites, es que llegar a ver si se puede usar el hospital. No. Yo no sé lo que es el hospital. Hoy día lo vamos a saber todos, pero al final de la clase. No se pueden usar reglas o materias que les den una enorme ventaja contra otros que tienen que hacerlo opulso. Hasta el momento, no. Por lo demás, lo que ustedes tienen que saber muy bien es, por supuesto, la parte de todos los teoremas de continuidad y la derivada, pero la derivada operativa, hasta la regla, la cadena, ese tipo de cosas. Nada de lo que veamos acá, pero lo que veamos acá sí que va a servir ya para la próxima prueba. Un recuerdo. Un recuerdo. Gracias. 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 esta estatura en A y en B que F de A por supuesto igual F de B. Y la función se desarrolla de esta manera, sin conocerla todavía. Para efectuar la demostración, eso es lo que estoy refiriendo, lo que ya hicimos, uno dice que esa función como es continua en A B, por el teorema de Bayes, esto lo digo porque son cosas que ustedes ya me pueden ayudar porque deberían conocerla o la están estudiando. El teorema de Bayes es que alcanza su máximo y su mínimo en A. El máximo y el mínimo puede ser un tal X0 o un tal X1, tal X1 es la máxima que es la mínima. Pero X0 y X1 deberían estar en A sin ser ni A ni B, porque si lo fueran tendrían que ser X0 igual A la imagen mínima. Y no le queda otro que B la imagen máxima. Pero como F de A igual F de B, todos los F de X están entre el mínimo y el máximo que son el mismo. ¿Qué tipo de función sería? Este es el mínimo, este es el máximo y todos están aquí. Constante. Y la debía una constante cero. El teorema de Bayes no sigue para nada. Claro, claro, eso es cierto. Entonces asumimos de que X0 o X1 o ambos están entre A y B, entre A y B, así, así, así. Por ejemplo, este podría ser X0 que se hizo cargo del máximo y este podría ser X1 que se hizo cargo del mínimo. Pero con la regla de Fermat, teorema anterior a este que vimos en la clase pasada, si hay un máximo o un mínimo derivable, se anula la derivada. Claro, lo que está diciendo es que hay una tangente horizontal. Ese es el teorema de Rho. Sea X0 o sea X1, sea el máximo o sea el mínimo, existe un punto entre A y B sin ser A ni B que la derivada de Rho. Y ahora sí, muchachos, este teorema implica el que sigue viceversa. El que sigue debe ser el teorema más importante de lo que vamos a revisar en cálculo diferencial, porque es el padre de todas las consecuencias que vienen después en cálculo. Con el teorema del valor medio se estudian las constancias, los crecimientos, se estudian cuando la derivada es positiva, cuando es negativa, una serie de cosas. El TVM, no lo confundan con el teorema del valor intermedio que para continuidades. Este es el teorema del valor medio para derivada. el teorema del valor intermedio. El teorema del Arrange. Fueron tres viejos matemáticos que se dedicaron a esto. Rho, Larrange y Cauchy. Cauchy, este teorema del valor medio generalizado, donde se deducen después las reglas de la mitad. Buenas tardes. as Gracias. Muchachos, la letra es medio odiosa, pero se usen muchos textos. Esta letra XI o XI, le llaman algunos, en AB, sea F de A y B, de ADNR continua, en el cerrado y derivado en el abierto. Las hipótesis eternas, la mayoría de estos teóricos. Entonces, existe XI en AB tal que F de B menos F de A partido por B menos A, igual F' en XI. Vamos a hacer un mito de la explicación. Y es curioso, el teorema del valor medio tiene una explicación geométrica que es muy, muy precisa y fácil de entender. A ver, muchachos, llamémosle A a este punto, B a este punto, A a F de A, B a F de B. ¿Qué sería, o qué es para ustedes, F de B menos F de A partido por B menos A? Esto es el gesto de esto. Es la pendiente, pero la pendiente de este tramo, de la secante que son los puntos extremos. ¿De acuerdo? Y el teorema del valor medio dice que existe un XI al menos uno, por ejemplo ese, o por ejemplo ese, tal que la derivada en ese punto y la derivada en ese punto es igual a la pendiente de la venta. Pero la deriva A es la pendiente de la tangente. ¿Qué cosa más simple quiere decir que el teorema del valor medio garantiza? Que una curva continua y diferenciada en el intervalo, existe al menos un punto en donde la tangente de la curva es paralela a la recta que unen los puntos extremos. Eso es lo que está diciendo. La que unen los puntos extremos es esta que está acá. Y este XI es el que hace cargo de él. Ahora puede ser uno, o puede ser uno solo, o uno solo, en fin. O eventualmente pueden ser todos. Si es que la recta fuese una línea recta. Si es que la curva fuese una línea recta. ¿De acuerdo? Y en ese caso, no hagan esto por favor, no lo coquen. Es como si yo, si fuese una línea recta, y yo pongo los ejes así, es como el bolsano. En donde las imágenes son iguales, dicen que yo soy una línea recta. O sea, en otras palabras, el teorema del valor medio es como el teorema del bolsano si yo lo miro así. Háganle esfuerzo, lo miro así, me va a quedar esto de acá. Véanlo así, oblicuo. Por eso es que uno implica al otro. Ya vamos a ver en qué sentido. Bien. La presentación que vamos a dar hoy es muy habitual, es muy habitual en este tipo de propiedades o de teoremas. Bueno, se trata de usar alguna función auxiliar, o como yo le digo, a veces función invento, a la cual se le puede aplicar el teorema anterior que vimos, que es el teorema de Rol. que ayuda muchísimo para este teorema, que ayuda muchísimo para este teorema y para el que viene. Entonces uno dice... Que el teorema, que es el teorema, que es el teorema. Que es el teorema. Algo escuchó, fue allá. Me dio un cocarro y ya. ¿Se ha aquí de la BNR definida por? Lo clásico. Oye, a mí como se me había ocurrido. Se me va a ocurrir porque después uno empieza a ponerse medio mayoso para estas cosas. Y ya voy a usar un truco. Lo que ya deben haber hecho varios estudiando para los puntos fijos o los teoremas de continuidad. Uno inventa una función que es resta de otras dos porque ahí empiezan a pasar cosas. Generalmente, en estos teoremas, para demostrarlo, uno mira la conclusión a la que tiene que llegar y despeja. O sea, lo escribió sin denominador. Dice, aquí tendría que ocurrir que F de B menos F de A por B menos A igual a una cierta derivada. O sea, a lo mejor esto me sirve. Primero, la función G. G es... Continua en AD Y derivable en AD ¿Por qué? ¿Por qué la función invento, esta función G, que depende de esta constante por la identidad menos esta constante por la función que me dan? ¿Por qué esa función es continua y derivable? Lo que tú dices, Marta, con decir, porque X y F de X lo son. Y ahora me diré, ¿y por qué? Por álgebra de derivada o álgebra de continua. Eso es. No dar mucha data. Ahora, cuando se está seguro, no hay que hacer cosas que no sean discontinuas, yo no le echaré la culpa al tiro. Además... ¿Cuánto vale G en A? ¿Cuánto vale G en A? F de B menos F de A por A menos B menos A por F de A. Igual, fíjense que queda A por F de A por menos y menos por menos da más. A por F de A se van. Así que queda A por F de B, A por F de B, menos B por F de A. Vamos a mucho ahora. Y es de sospecho que el rol va a servir aquí. O sea, que va a encontrar niveles iguales. Esa es la carga. Ando buscando dos valores de esta función invento que tengan la misma estatura. Bueno, si es así, como es continua y derivable, me salvé. Tiene que haber un punto en que su derivada se anule y es el teoreto. Me salvé el tiro. ¿Cuánto vale G de B? F de B menos F de A por B. F de B menos F de A por B menos B menos A por F de B. Igual, muchachos. Aquí queda B por F de B y menos B por F de B se van. Y en consecuencia queda... Sería mejor F de B por F de B por A menos F de A por B. Ya. O sea, en la otra. Es este mismo nombre. Perdón a la frajera para no escribir tanto. En realidad queda esto menos aquí exactamente lo mismo. Entonces, ahora veo... ¡Oh, qué maravilloso! Acabo. Entonces... Echemos la culpa ahora en Chile, perteneciente a Ale. Echemos la culpa ahora en Chile, perteneciente a Ale, perteneciente a Ale, perteneciente a Ale. Partía de la Ale, ya la llegaba. Entonces, tiene que haber un chi, tal que la derivada de esta función, G, en chi, es cero. Ya pues, dígame cuánto es. ¿Cuánto es G prima? Primero G prima, ¿cuánto es? Esta es G prima. La verdad es que... G prima es igual a F de B menos F de A menos, así, menos A por F de A. ¿Hachar uno? Sí. F de B menos F de A por la derivada de X. La derivada de X es uno. Y acá queda... Ve que nos A por la derivada de F prima. Eso es lo que diría. Entonces, ¿cuánto vale G prima en Chile? Piense por eso. Vale F de B menos F de A menos B menos A por F prima. ¿Sí? Adelante. Estoy contando. Ah, perdón. Ya. Ahí está. Y despejamos el F prima. A ver. Y viene aquí. ¿Qué más? Esto lo dejó acá, va al frente y pasa dividiendo. F en B. A ver. F en A. Y hoy por día de pasar. pero había dicho que el teorema de error era como un subcaso del TBM entonces al utilizarlo para demostrar el TBM nos sentía como haciendo la cora ahora vamos porque este implica el teorema de error imagínate que en este problema se produjera que FDB es igual a FDA el tercero y el teorema de error y con el teorema de error se llega a este con el matrimonio con el hipótesis conveniente y que viene el teorema de malumide generalizado es otra cosa que ya tiene una explicación de un geométrico pero lo importante es esto de aquí y no podemos dejar pasar las dos las dos para posiciones que vienen no están en el apunte probablemente más adelante la usan en alguna parte por ahí en forma subliminal como dice ay recuerden que o de tarea de muestra en que no están directamente en el apunte una de ellas feria la usan en el apunte sea Gracias. Ahora, chicos, no quise poner la consecuencia o la conclusión, porque a la medida que ustedes la adivinan o me la digan, nunca más la van a olvidar. Ahora, CH es derivable en A. Si la derivable de la tal F es nula en todo A, entonces, ¿qué tipo de función es F de X? Bueno, el fato. Las demostraciones casi elementales. Muchachos, esto es A, esto es B. Me voy a dibujar la función. Voy a tomar un X1, un X2, cualquiera, dentro de AB. Entonces, F es continua en X1, X2 y derivable en X1, X2 abierto. Dentro de B queda protegido. En el abierto es derivable. Si es derivable, en todo el abierto A, B, es derivable. En particular, si una función es derivable, entonces es continua. Así que en el cerrado, X1 y X2, dos puntos cualesquiera, los que se me ocurren. Para fijar la idea, hay que uno menor que quedó antes que X2. X1, X1 y X2 en el cerrado es continua y en el abierto, X1 y X2. Es derivable. Entonces, a esta función se le puede aplicar el teorema del valor medio en el intervalo X1 y X2. Entonces, por T, 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 B, M, para F, N, X1, X1, X2 se tiene. Bien. Existen, si, perteneciente a X1, X2, X1, X2. En general, era chi en AB, pero ahora en el intervalo más cerrado, chi en X1, X2. ¿Qué escribo? ¿Qué escribo? Teorema del valor medio para esta función en ese intervalo. El chi debe ser alguno que anda por ahí. No sé cuál es, pero sé que está ahí. ¿Qué escribo acá? ¿Qué escribo acá? ¿Qué escribo acá? ¿Qué escribo acá? Así que es el teorema del valor medio a la función F en este intervalo. A ver, en el intervalo ahora hay que la primera. En la segunda parte, ¿sabes que F sería F de X2? Y el igual menos F de X2, igual, Rima, en chi. ¿De acuerdo? ¿Pero cuánto vale F' en chi, cualquiera que sea chi, moviéndose entre A y B? ¿Cualquiera? Cero, si esa es la hipótesis. Cero. Ah, qué bonito. Llegamos a una fracción que vale cero. Pero si una fracción vale cero, ¿quién tiene la culpa? Es un numerador. Es un numerador. En consecuencia, F de X1 igual a F de X2, ¿de qué es costante? ¿Cacharon o no? Sí. Ya fue. Profe, pero no entiendo por qué es necesario, o sea, da toda esta vuelta, si es que nosotros sabemos que la derivada de una constante es cero, y por lo tanto es la función constante cero. No, 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 cuidado, cuidado. Es peligroso eso usar los teoremos al revés. Es que no es este teorema, es generar la derivada de cualquier constante. Sí. Entonces, si como la derivada de una constante en la función constante es cero, ¿por qué ahora mismo no sé qué? Gracias. Repito, porque hay una demostración que es trivial, que es la contrarrecisla, pero no es trivial de que si la derivada es cero en los infinitos puntos, entonces la función sea constante. Generalmente ataca el hecho de que a uno tendría que decir, oye, pero usted lo demostró para este par de puntos y para el otro, a lo mejor lo mostró que la imagen es X1 igual a F2, y el resto. Vale, ahí toma dos arbitrajes. Claro, claro. No quiero borrar esto. La otra consecuencia. Otra proposición, chicos. Se ha preguntado incluso en la prueba correspondiente a esto en el curso, pero la utilidad que tiene esto es cuando ya empecemos, avancemos un poco más y ingresemos al cálculo integral. Una proposición que podría ser un corolario... Una proposición que podría ser un corolario... Una proposición que podría ser un corolario... Persona... Como aquí... Un corolario... ... Si... ... Gracias. ¿Practiquimos para mañana? ¿Cuál es la derivada de seno? ¿Cuál es la derivada de seno más cuarenta? Seno, aparte, más cuarenta. ¿Cuál es la derivada de seno? ¿Cuál es la derivada de seno menos ochenta mil? Todas las funciones que nombré difieren en una constante, pero tienen igual derivada. Claro, la derivada mata la constante. Eso dice esta propiedad. Si dos funciones tienen igual derivada, faltó una palabrita, pero no la pongamos por ahora. Difieren a lo más en una constante. Por eso cuando ustedes empiecen a conocer las primitivas, las integrales, van a conocer una integral de la cosa que está aquí adentro y tienen que encontrar aquello que está aquí afuera, que es derivado de lo de ahí. A ver, si no comemos ningún pensado. La integral de X es igual a, ¿qué derivo para que me dé X? Claro, X cuadrado en medios. Porque la derivada de esto me dio justito lo que está aquí adentro. Pero más cualquier constante también sirve. Porque esa difiere en una constante, así que tiene igual derivada, igual de a lo de ahí adentro. En aquella instancia, casi un mes después, cuando estemos hablando de eso, a propósito, le hemos sacado el kit, ha estado bueno, esta es la cuarta semana. No ha sido tan malo después, fuera de mi torpeza para manejarme con estas cosas computacionales. Ha estado razonablemente bien. Yo después me veo, veo las clases gradadas. Veo un viejo bien feo en realidad, pero se nota razonablemente bien. Puedo ver bien la letra, en fin. Bueno, para eso se usa esto de acá. No, está bien, está bien, perfecto. O sea, todo lo que sea mejorar para ustedes y para los online. A ver, jóvenes. Se han exigido funciones derivables en AB. Tal es que tienen igual derivada para todo el recorrido entre A y B. No toman ni A ni B porque los extremos ya sabemos que las derivadas todavía no las consideran. Entonces, dicen, las funciones C, F y G difieren en una constante. ¿Saben? Las demostraciones casi inmediatas. Aplicando. Quizá me faltó rematarlo bien como las fracciones cero. Entonces, Fx1 igual Fx2, pero parejera que sean x1 y x2, a alto seco. Acá, para variar hay que usar una función invento. Uno dice, sea, G de x igual a F de x menos g de x. Ustedes completan. Esta función es continua y diferenciable en el cerrado de A y en el abierto de A. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque tanto F como G no son. ¿De acuerdo? Alguien dirá, oiga, pero es que no sé si son continuas. Sí, si son derivables. Si es derivable, gratis es continuo. El derivable implica continuo. Entonces, es rígido. Ya saben por dónde voy. Es continua y derivable. Si es derivable, la derivo. Queda aquí. F' de x. Aquí es igual. F' menos. F' de x menos. F' de x. F' de x. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque la derivada de una resta es la resta de la derivada. Pero los hipótesis dicen que F' y C' son iguales. Tienen igual derivado. Entonces, ¿cuánto vale eso? Cero. ¿Están de acuerdo? Y nos encontramos con que H es una función cuya derivada vale cero. ¿Qué clase de función entonces es H, proposición anterior? Eso es. ¿Implica qué? H de x igual a k. Constante. Es decir, pero H de x es la f menos g. Así que lo que ocurre es que F de x menos g de x. Esa es la que es constante. O si ustedes quieren, una de ellas es igual a la otra más constante. Una de ellas es el seno y la otra es seno más 40, seno menos g de x, lo que quieran. ¿De acuerdo? Una aplicación donde lo puedo hacer. En el modo presencial, muchas veces no tengo que hacer ninguna. En estas gimnasias yo tengo una, dos, atrás plástico, tres, cuatro y atrás plástico. O sea, son seis pizarras. Cuando vas con las cuatro de pizarras, casi alcanzado. Cuando la clase ya es presencial. Pero bueno, ahora hay que hacer gimnasia, ¿no? Pregunta. Que a partir de esto se puede decir también que dos funciones iguales tienen la misma derivada y por eso podemos derivar de igualdad o a veces ya lo tenemos. No, 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 no. De una forma de decirlo también claro. Claro. Pregunta si ya sabíamos eso o gracias a esta información que podemos confirmar. Está confirmado. Con esto se confirma. Nos faltó hasta el problema de estas siguientes como estos. Hay algunas veces que hemos preguntado. Demuestra que una cierta función f mientras cierta función g o más una cierta función g es igual a una constante, que es el mismo problema. pero no se deja contar que encuentre la próxima. A ver, hagamos un problema rasquita pero que sirve. Y yo siempre el resultado. Así que vamos a ver. La función f es que hacemos de él que es más cero de él. Demuestra que esa función es constante en todo. Adiós. Lo hago porque quiero que derivemos juntos porque mañana derivar se va a preguntar si hay un gobierno viento. Aunque el problema sea casi de una humildad franciscana. A lo mejor no es tonta. Ah, ya. ¿Qué digo de eso? El primero el seno es la cuadrada. ¿Ah? El primero el seno es la cuadrada. Es que es bueno lo que pregunte esta chica porque hay muchos nodos. Está bien. Solo que te digan coseno así bien cuadrada. Ahí el argumento está hecho. Acá no. Acá es que no se estila para poner así. Paréntesis y seno seno paréntesis y ya está claro. Eso es lo que está acá. Ya que estamos en matación cuando yo digo seno la derivada de seno pongo la prima antes de la X o después. No lo mismo. No lo mismo. Para claridad se conviene abrazarme y ponerle a la prima. O donde está la N y para que no se entiende que está derivando lo de adentro. Bueno. Vamos. Función de funciones. ¿Cuál es la primera que viene? La cuadrática. La cuadrática dice que 2 seno de X que es lo que tenía adentro por la derivada de lo de adentro. ¿Cuántos? Coseno de X más más este 2 coseno de X por la derivada de coseno menos el más se transforma en menos menos de X uuuh sorpresa vale 0 no bueno hagamos como en consecuencia f' de X igual 0 es decir f de X igual constante es decir un cierto K y uno tiene derecho a usar cualquier valor porque como es constante no importa cuál sea el valor que le meto me tiene que dar la constancia entonces ¿cuánto vale por ejemplo cuánto vale f en 0 f en 0 cuánto vale seno en 0 y coseno en 0 ¿cuánto vale? 1 eso debería ser 1 no le creo ¿cuánto vale f en 0 y medio ¿cuánto vale seno en 0 y medio seno en 0 seno en 90 ¿cuánto? 1 coseno en 90 0 o sea vale 1 ya ahí me convence el más por si oye todavía no le creo 45 grados ¿cuánto vale seno en de cuartos? 1 partido por raíz de 2 al cuadrado es un medio coseno en de cuartos 1 partido por raíz de 2 al cuadrado es un medio ¿cuánto es un medio más un medio? 1 ya ahora sí seno en cuadrado 1 coseno en cuadrado es un yo sé que eso al pobre de Pitágora las mechas de así es la tumba pero con el cálculo las cosas que se pueden resolver son mucho más más dinámicas hay algunos otros bastante más feroces que estos que todos conocen una una atípica convencional es la identidad fundamental de las hiperbónicas o seno en cuadrado de hiperbólico de X menos seno en cuadrado de hiperbólico de X eso también no es 1 se puede demostrar de varias formas háganlo derivando esta función demostrando que se derivaba decente se usa con mucha frecuencia para demostrar desigualdades que son pesadas de luchar de luchar una aplicación de problema de 1,5 repito demostrar algunas desigualdades que suelen ser más complicadas en muchos casos se defenden igual tangente de aquí a la función tangente todos la conocen al menos la parte digestiva entre menos 1,5 y 1,5 que arranca de una asíntota y llega a la otra demostrar que para todos los 5,5 la tangente es más grande que la identidad ¿saben lo que dice? una cosa que suele ser aquí está menos 1,5 aquí está más 1,5 uno sabe que la tangente es así por aquí entre 4 entonces esto vale 1 y aquí está la identidad esto es i igual a x y esto es i igual a tangente de x entre 0,5 sin llegar a 1,5 la tangente se la gana a la identidad eso lo que dice acá pero eso no es tan trivial de probarlo si no es no sirve con el módulo lo que se hace muchachos como dice sea 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 0x0 a un x0 que no alcanza a llegar a 1,5 ¿para qué le digo esto? para poder aplicar algún teorema que tenga utilidad y que sea en intervalos cerrados este intervalo cerrado en donde x0 es menor estricto que 1,5 pero puede ser hasta aquí prácticamente hasta alcanzar a llegar a 1,5 lo que viene es el teorema inmediato entonces queda por p, b, m queda f de x0 menos perdón la función activa mejor tangente x0 menos tangente de 0 partido por x0 menos 0 igual tangente de x0 una tangente de 0 partido por x0 menos 0 igual tangente de 0 en algún chi que se mueve entre 0 y x0 igual pero ¿cuánto vale la tangente la derivada de la tangente? eso es secante cuadrado de chi si ustedes quieren es 1 partido por coseno cuadrado de chi implica aquí tangente de x0 menos 0 dividido por x0 que lo paso al frente es igual a x0 por 1 partido por coseno cuadrado de chi y esto afirmo en mayor igual que x0 ¿por qué? porque 1 partido por un cuadrado de chi ¿cuánto es lo más grande posible que podría ocurrir? o lo más pequeño posible yo creo que esta fracción sea más grande que 1 entonces esto tiene que ser lo más chico posible más chico que 1 y eso ocurre en chi igual 0 en chi igual 0 el coseno vale 1 1 partido por 1 es 1 y queda mayorado de esa manera conseguían tangente de x0 es mayor igual que x0 en x0 exactamente x0 la tangente de x0 vale x0 es cierto que es mayor igual que x0 porque también x0 y así se ha probado que la tangente en el ámbito de x0 a x1 siempre supera a la identidad ¿ustedes conocen otro? este de aquí ese de ahí está maravilloso tangente quiero decir la exposición es siempre mayor o igual que la recta tangente aquí en la guatita que es igual a x más 1 y igual a x más 1 pendiente 1 coeficiente posición 1 entonces ¿de qué vale 1? que esa es una de las identidades fundamentales que ustedes tuvieron que demostrar en la introducción del cálculo que por Dios que cuesta porque molesta la teoría de la exposición acá sale un chasquillo de o efectivamente demuestren que eso es cierto en otras palabras a esta función recta le pueden aplicar el teorema el valor medio y van a llegar a conclusiones bien parecidas hasta un cuarto con los dos esto si voy a proponer aquí y hacemos una con los dos con los dos con los dos con los dos Gracias. 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 Se parece al teorema anterior. Se parece al que está ahí arriba. Como si el de arriba fuera la mitad. Tal que F de B menos F de A partido por G de B menos G de A igual al cociente de las perspectivas derivadas de F de B. Tiene una interpretación no geométrica. Pero es como que yo lo aplicara por separado a S de A para la función F y para la función G que es lícito y dividida a término a término. Se fijan que si abajo yo escribo F de B, G de B, menos G de A partido por B menos A por G prima igual G prima en chi. Al dividir término a término los denominadores B menos A se cancelan. Y queda esto. Al revés. Esto dividirlo por B menos A y el de abajo dividirlo por B menos A. Y queda como si arriba hubiese hecho aparte cada una de las dos para el TVN y los hubiese dividido. Y la explicación es que a estas alturas no sirven de mucho. Lo que sí sirve es que este teorema implique el anterior. Lo que preguntaba este chico. Estas funciones, lo único que se les pide es que sean continuas en A y diferenciables en A. Muy bien. Hay una función específicamente de la función G que es continua en R con mayor razón en A y diferenciables en R con mayor razón en A. Esa función traslada en R. Esa función traslada en R. Esa función traslada en R con mayor razón en R. A ver cuál sería. Si ustedes toman G de X. G de X igual a X. Repito. G es continua en A y diferenciables en A y diferenciables en A y porque es en todo R. En consecuencia, ¿cuánto vale la derivada de G? Uno. Así que G prive en chi, cualquiera que sea el chi es uno. Y acá ¿cuánto es G A? ¿Cuánto es G de B? ¿G de X es X? ¿Cuánto es G de B? ¿B y G de A? ¿De qué será el otro? Y que este implique el otro. Para este caso tan particular en que una de las funciones es la bondadosa identidad. Pero, profe, ¿y qué pasa del otro lado? Ah, no, no dije nada. Ya canché. Ya. Me ayudan a inventar una función. No es elemental, pero una función H de X en donde me diga, pucha, si está la derivada, se me va a ir a lo que quiero. Con debidas hipótesis. H de X es lo que les decía. Cruce mis tus valores como va, como me anda y como. Usted tiene que demostrar esto. Entonces ya no voy a demostrar, pero permítame usar la siguiente función auxiliar. ¿Cuál creen que hacer? Yo voy a partir de igualmente. F de B menos F de A, ¿por cuánto? No, por ejemplo, por G de X, ¿ya? Menos G de B menos G de A, por G de A. Y ahora, esta la deriva. Hay que verificar cierta hipótesis, pero esta la deriva. Si la deriva en que F de B menos F de A por G prima, y la otra G de B menos G de A por G prima. Cada una de las G primas, G primas, G primas, y al tiro. Pero falta una hipótesis. Esta es la que le quiero dejar de tarea a usted, para que vayamos a un pequeño receso. Demuestren que H de A, la imagen de la función invento, en A, es lo mismo que en B, o sea, tiene la misma estatura. Cuando le digo que es tan alta aquí como acá, ¿qué te rego sería? Y se van con el rol y se fue. Y se fue a ti. No quiero escribir más. Solo un comentario. Cuando entro con H de A, aquí me queda G de A. Si le dan unos F de A, y acá me va a quedar F de A por G de A. ¿Ve qué se van? Hay unas que se van y las otras empatan. Y la otra, ¿qué va a lo que? Entonces, empiega aquí. ¿Vol? ¿Vol? Me digo, ¿por qué por rol? Por rol existe chi, tal que la derivada que es C2' en chi es cero. Así que sería esto por G' en chi, menos esto por F' en chi. Eso es lo que vale cero. Despeja en el guía en tal cual es todo. Ese es el teorema del valor medio generalizado. Del cual dependen las reglas del hospital, que son las que vamos a demostrar a vuelta de recreo y aplicaciones. ¿Han entendido? Sí. ¿Saben? Me gustó. Esta clase me gusta a mí porque sé que no se les pregunta, pero sí todo lo que hemos hecho de derivada, eso sí que sirve. Derivar y derivar y derivar. No se coincide por muchachos. Deriven. Deriven. Es la parte... No quiero ser peyorativo, pero es la parte de la fuerza bruta del cálculo. Esto le va adelante nomás, no importa. Incluso pueden decir, la derivada de esto es esto u otro, aprendérselo casi como el padre de nuestro. Después vienen las cosas como estas que son ya más precisas, en donde hay que pensar un poco más. Pero la derivada es la derivada de arco seno, de arco coseno, de arco tangente, la derivada de las hiperbólicas, la del exponencial, la del logaritmo. No quiero practicar derivadas ahora con ustedes, pero eso es lo básico. Tiene una ventaja. No nos veamos la suerte en su gitano. Si alguna se les olvida, están en la soledad de vuestros hogares y van a poder consultar el apunte. De hecho, está permitido consultar el apunte. Pero el ideal es que practicarle y practicarle, porque a la larga después van a llegar muy indefensos cuando sea todo presencial. ¿Por qué no haber estudiado un poco más? Háganlo. Defiéndase así. Defiéndase así. Todos van a aspirar a sacarse una buena nota y probablemente apuntarle a la exhibición. Pero asuman los riesgos, muchachos, porque puede ser muy delicado después. No voy a salir de aquí y se hicieron como los que construyeron el cálculo. Ya, nos vemos en un ratito más. Cinco minutos. Gracias. 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 Bueno, jóvenes. Muchachos en la casa, ¿me escuchan online? Sí, profesor. Gracias. La regla del hospital. Es un terreno que se transformó en receta, porque las perlas de hospital son como una receta. Es la diferencia que yo conozco. Es lo mismo que cuando hablamos de un lema. Un lema, un teorema chico, un corolario. De hecho, el teorema de Rohn puede ser un lema o un corolario de algunos de los otros, depende de las hipótesis que uno imponga. A ver, muchachos, sean... Gracias. 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 eventualmente puede ser la tendencia, no el límite. Las formas del hospital son cero partido por cero o infinito partido por cero. Esas son las formas del hospital. Las vamos a ampliar a otra después. Eh, algunas precisiones. se han exigido funciones derivables en una vecindad, se llama vecindad a un entorno. Un vecindario x cero menos delta, x cero más delta al de x cero. Pero x cero, él se retira. No, yo no me meto. Es como una vecindad, de hecho, esta se escribe de esta manera joven. ¿Alguna vez la ven? Y se llama vecindad despuntada o perforada. Todo el entorno, pero él, perla, se retira. ¿Por qué? Porque la tendencia va a tender a x cero, pero nunca va a ser x cero. No hay límite. Por eso se retira. Dice que hay que demostrar lo siguiente. Ahora, para los que nunca lo han visto, o lo han visto así nomás como una regla, expliquemos en realidad de qué se trata. Me dicen aquí, quiero calcular límite de f de x al tío por g de x. Y con pena a un b, pucha, no puedo porque se me va a hacer arriba y abajo. Entonces, eso no lo puedo calcular. Pero de la forma tiende a cero, tiende a cero, en forma al hospital, cero sobre cero. Entonces, calculo el límite del cociente de las derivadas. No la derivada del cociente, derivada arriba y derivada abajo. Si ese resiste y es n, lo salvamos. El que no había podido calcular, ese también es él. Es lo que dice acá abajo. La forma de enunciarlo es en medio confusa. Es como decirle, mire, trate de calcular este límite. Le garantizo que a la primera no va a poder. Y entonces, ¿qué hago? Calcule el cociente de las derivadas. Si ese resiste, ese es el que busca. Y si no, siga, 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 dos, tres, hasta cuatro golpes del hospital. Cuidado. No todo, esto no es como la penicilina que curó toda la enfermedad después. Hay algunos que no es mal caso. Al final, esto se va igual a infinito. Y se va a infinito, no. Se va a infinito. Es como que ustedes tengan la derivada, por ejemplo, de, cuando tiene infinito, de x elevado a 40 partido por la derivada de, perdón, x elevado a 40 partido por x elevado a 30. Bueno, nadie le va a hacer cosas, será que simplificaría, pero eso no es. Empiezan a derivar. Le van a montar 30 factorial derivadas abajo, hasta que mate el de abajo. Pero el de arriba todavía queda el que elevado a 10. No es caso, se va a infinito nomás. Se va a infinito. Porque abajo le queda un estable, y arriba 6. O sea, no siempre es así. O como cuando uno tiene, n elevado a x partido por x elevado a n. Eso tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito. Eso tiende a infinito. El de arriba, el eterno, el elevado a x. Y el de abajo va a morir en n factorial. N elevado a 1, n elevado a 1, n elevado a 1, n elevado a 2, hasta que se chancó. Y va a quedar al final. El último, lo que está por ahí como el 30º golpe, o el enéxico golpe. Va a quedar todavía el elevado a x, que no se rinde nunca, partido por una constante n factorial. Se va a infinito. Se va a infinito. Se va a infinito. Y aquí es donde muchos cometen el error que yo les había dicho. Usar y abusar del hospital. No existente a 1. No existente a 1. El hospital la ve. Dios mío. Un 0 con un 1 encho da nota ahí. Claro. Claro, porque si del higo, mal hecho, pero del higo, me queda 3 sobre los 3 medios. Que es harto distinto. Entonces, cuidado con el hospital, que sirve mucho. Es un tremendo teorema, pero es peligroso pasar del uso al abuso. Hay veces que no. Simplemente no. O hay veces como ese, en que admítalo. No tiene por qué, por el hospital que sea, que estabilizarse. No, capaz que se dispare igual. Hay gente que no tiene remedio. Bueno, dicho esto, demostración de la versión 1. ¿Saben lo que ocurre? Es que aquí vamos a tomar un intervalo en donde aquí estaría x sub 0, x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta. Y el ataque x sub 0 podemos hacerlo por la derecha o por la izquierda. No importa, hagámoslo por la derecha. Para la otra se hace exactamente igual. Porque voy a atender x, lo voy a atender a x sub 0 para darle sentido a estos líneos. Y para darle sentido al cálculo que quiero hacer. Entonces, yo sé que va a aparecer un chile ahí. entremedio. Pero lo primero que quiero hacer es, definimos... ¿Con cuánto definirían ustedes? f en x sub 0 y g en x sub 0 para que la función sea continua y pueda aplicar los teóricos. ¿Qué valor tendrían ya? ¿Cuánto vale en esta versión? ¿Cuánto vale el índice de f de x cuando x tiende a x sub 0? 0. ¿Qué valor le doy a la imagen a f en x sub 0 para que sea continua en 0? Cero. 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 Exacto. No hay ningún pecado. Es como cuando uno dice... ... ... ... ... ... ... ... ... El valor es el límite de f. Pero como el límite que le están dando 0, hay este valor que le da como 0. Y ahí la dejo continua. Siendo continua, ya se ha aplicado en el teorema del valor medio generalizado, todos los otros teoremas. Entonces, definimos f x sub 0 y g en x sub 0 como 0. Entonces... ... ... ... ... ... ... ... 370 X sub 0 X aquí. ¿Me ayudan? Aquí me cabe. ¿De acuerdo? A los medios generalizados, que felizmente lo dejé arriba, lo borré. Ahí está. Ahí está, claro. Continuamos, ayúdenme. ¿Está bien? F1 en chi, partido F1 en chi. Es decir, arreglamos un poquito. X de X partido por G de X. Ya definimos como 0. Igual, partido por G de X. Mucho que me gustaría terminar acá. Perdiendo el desorden. No, no, no. Es demasiado importante como para no darle el espacio que se merece. Y ahora, jóvenes. Paso al límite. Me quedó esa expresión. Ya me tomo límite. Y me queda. Límite cuando X tiende a X sub 0. F de X partido por G de X. Igual. X tiende a X sub 0. ¿A qué tiende X cuando X tiende a X sub 0? ¿En X sub 0? Claro, se las va empujando. No es que va en medio. Si yo no voy para allá, pero hay problema. Si esta tiende a X sub 0. Y el chi siempre se está moviendo entre ellos. No le queda otra. Cuando el chi tiende a X sub 0. Si alguien le desagrada o le causa cierta cosa, que la variable no sea X, cámbiala por X. Si es la misma variable. Para ustedes es lo mismo. Límite de F' en X partido por G' en X. Cuando X tiene que ser 0. Que límite de F' en T partido por G' en T. Cuando T tiene que ser 0. O límite de F' en X. Es lo mismo. X, T, X, Q, F. Es parcial. Ellas son variables duras. Que uno controla el mismo problema con otra letra, ¿no? Pero es lo mismo. O si quieren, en cambio, voy ahora. Aganché igual X. Todo el día lo mismo. Esa es la regla del hospital. Esa es la regla del hospital. En consecuencia, como piensa uno. Me piden calcular esto. No pude. No pude. Porque se me fue a 0 o se me fue a infinito en ambos casos. Insisto. Golpe del hospital. El H le pongo yo. Un golpe del hospital. Y calculo el cociente de las derivadas. Cuidado. No la derivada del cociente. Si a este resiste, este es el que busca. Ese es el que no puede, ahora puede. A ver, jóvenes. Quería llegar a tiro. Quería llegar a esto. Puse que nos queda poco. Porque la parte buena que tienes que... Tenía dos preguntas. La primera es que... Dijo que podemos seguir aplicando lóquitas, ¿no? Pero hay que... O sea, seguir como derivando. Pero por lo mismo también tendríamos que probar que... Tienen que continuar en continua y... Sin duda. Tienen que ser... No, no, no. Las hipótesis son infartadas. Generalmente se dan funciones renovables, que no es problema. Las formas del hospital son las más convencionales. Cero partido por cero, infinito partido por infinito. Dos. Otra forma del hospital es cero por infinito. Qué curioso. ¿Y qué tiene que ver eso con el hospital? Joven, es que esto... Hoy lo que estoy escribiendo son aberraciones, ¿va? Pero... Ustedes saben que es la intención lo que vale. Esto se puede escribir como cero, o infinito, dividido por uno partido por cero. Infinito. Infinito. Lo dejo. Y abajo pongo uno partido por cero. ¿Sí? Que el recípro por el recípro. Y esto es lo mismo que... Infinito partido por infinito. Otro hospital, yo prefiero ponerlo como cero, dividido por uno partido por infinito. O sea, le pido a infinito que dé la vuelta. Y esto es lo mismo que de la forma cero partido por cero. Hay otras versiones más, pero... Uno elevado a infinito. Hay algunas expresiones que son uno elevado a infinito. Una potencia en que la base tiende a uno, y el exponente tiende a infinito. Esas son formas del hospital, curiosamente. Muchachos, en este caso, tomen logaritmo. Y les queda logaritmo de uno elevado a infinito. ¿Cuánto es logaritmo de uno elevado a infinito? Usen las propiedades del logaritmo como si estuviera permitido. ¿Cuánto? ¿Infinito por...? ¿Infinito por cuánto? Logaritmo de uno. ¿Y cuánto es logaritmo de uno? Es decir, cero. ¿Hay que llamar otra forma al hospital? Ya, pero cuidado. Cuidado. Acá, a este lo llamamos I. I era de la forma uno elevado a infinito. Logaritmo de I. Eso es lo que al final ustedes van a encontrar que tiende a un cierto L. Si es que resiste el hospital. En consecuencia, ¿a qué tiende I? A ver, si el logaritmo tiende a cuatro. ¿A qué tiende I su logaritmo, la cantidad su logarítmica? A algo que el logaritmo valga cuatro. E elevado a cuatro. E elevado a cuatro. No sé si me entienden. Si el logaritmo tiende a uno, la cantidad su logarítmica tiende a E elevado a uno. O sea, E. O sea, si el logaritmo tiende a L, usando la simbiosis Keynes entre logaritmo y exponencial, I tiende a E elevado a E. O sea, si el logaritmo tiende a E elevado a E. Lo que dice este chico. Este es continuo y derivado. E x y coseno también. Seno cuadrado también. Y el cociente es continuo y derivado. Uno se da cuenta al entrar con cuando x. Cuando x tiende a cero. cualquiera que sea como usted quiera presentarlo. Uno dice, esto tiende a cero. Esto tiende a cero. Otros dicen, esto es de la forma, cero partido por cero. Cómo quieran. La cosa es que expliquen que han encontrado una forma en donde numerador y numerador se van a hacer. Aplico lo quitarlo y mire el primer golpe de lo quitarlo. A veces se rinde al tiro. Dice, límite cuando x tiende a cero. No olvidar poner la palabra límite. A veces yo mismo. Sigo calculando, 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 se me olvida que es un límite. Y al final me acuerdo y le pongo límite. Pero pasa el pulcro nomás. Límite de. Ya vamos con la derivada solo de arriba. Sería coseno de x. La derivada de x es uno. Y el coseno de x. Menos por menos da. Más x. Porque la derivada de coseno es ceno. Menos ceno de x. Menos da más. Activo por. Derivada de una potencia primero. Pero la métrica después. ¿Perdón? 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 Por seno y está dentro del seno. En menos. Acá. Sí. Eso es. Arriba de. ¿Dónde está el paréntesis? ¿Cuál es el seno de qué? Seno de x. Menos de x. Y un paréntesis. Seno menos x por coseno. a ver, a lo mejor que sea así es demasiado porque tú claro lo peligroso en estas cosas es cuando el X uno lo pone acá y cree que es argumento de coseno y lo mete para adentro no, 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 pues está antes la derivada del trabajo 12 coseno de X por la derivada del seno de X coseno de X no se confían muchachos esto es casi el padre nuestro, deberían decírmelo a coro se cancela y queda seno de X, seno de X pero es que es cero, no, no es cero no es cero y el día cero nunca es cero por eso lo excluimos en el vecindario la vecindad perforada ¿de acuerdo? eso se simplifica y en rigor queda X partido por dos coseno ahora es estable porque el de abajo dice ya, me rindo queda dos coseno en cero que es uno así que abajo se tiende a dos arriba lo que Dios quiera abajo se estabilizó ya no molesta el límite cero el límite cero ahora veamos un infinito ¿sí? ¿me vas a poner la vecindad? sí, para el teorema que observa una vecindad ¿qué hace con los recindos? pero investiguen ustedes ¿cuál es la lógica? no es fácil se hace con el recindos para los cien de infinito se toma uno partido por X y en fin para llevarlo a cero en el día hasta el reñado del otro este de acá ¿qué tiene que ver con los vitales? ¿así es el hospital? cuando X tiende a infinito X tiende a cero que es uno menos uno cero el paréntesis tiende a cero y la macante de afuera tiende a infinito esta es cero por infinito igual cuando X tiende a infinito yo sé que ustedes ya saben el resultado si ustedes lo han visto haciendo un cambio de variable le llaman un partido por X que le llaman I y el otro ahí me hace uno partido por X cuando dicen de hacer dos saben de ese resultado pero aquí viene si quieren hacerlo igual uno ya se ha mentido que eso tiende a cero y eso tiende a cero ahora es el hospital ahora tiene forma de la mitad igual límite cuando X tiende a infinito B derivada de arriba la derivada de una resta que es la resta de la derivada y el uno se retira de menos cero ¿cuánto es la derivada de E elevado a uno partido por X? E elevado a uno partido por X por eso yo quería hacer escucha ya me va a hacer algunos de estos problemas para que deriven practiquen junto conmigo la derivada de esto es la derivada en la composición de funciones la primera es la exponencial de algo déjela intacta porque es E elevado a F de X esta E elevado a F de X que deriva de F prima esto es lo que hay que hacer acá que es E elevado a uno partido por X por menos uno partido por X cuadrado esa es la derivada entonces ya y abajo ahora se rindió se cancela y tengo el límite cuando X tiene el filtro de E elevado a uno partido por X por la continuidad lo que decías tú la respuesta por la continuidad de la función de condición tendría E elevado el límite de uno partido por X es que me interesaba muchísimo ver esto con usted para que un clásico infinito E elevado a 0 que más infinito que 12 exponenciales violentas más la identidad todos a infinito y uno partido por X elevado a 0 capaz que alguien diga no esto es demasiado violento se lo va a arrastrar no se la va a morir con el elevado a 0 ¿no? hay acuerdos llegan a un acuerdo entonces igual ¿cuánto vale el logaritmo de Y? fijamos Y a eso hay una potencia repito voy a tomar logaritmo sé que el límite que encuentre si es que existe va a ser Y elevado a a la cantidad que me dio el logaritmo E elevado a perdón pero ¿cuánto vale es el logaritmo de Y? ¿qué fue? ¿el logaritmo de eso? sin duda el logaritmo de la base y bote el exponente a ver ¿cuánto va el logaritmo de A elevado a Q? Q por logaritmo de A no muerdo ni voy a arrastrar jamás jamás pongámonos de acuerdo jamás le voy a decir a un alumno es posible que todo fue de dónde vino no yo también me he equivocado así a este le vamos a calcular el límite una vez que lo calculemos si sale treinta esto tiende a E elevado a treinta porque le estoy calcuando el límite al logaritmo entonces ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? cuando x es infinito claro esto se va a infinito el logaritmo es lento pero igual se va a infinito y el de abajo infinito partido por infinito igual a el límite cuando x es infinito buenas noticias aunque pasada este se rinde a treinta la derivada del denominador es uno pero el denominador el numerador queda picado yo voy a generar ocho noticias esto que dice la derivada es uno el punto de la derivada es esto es uno partido por el contenido y por la derivada del contenido y por la derivada y aquí ustedes saben que vamos a lidiar con exponenciales estas no se van a rendir nunca pero por lo menos matemos los contadores igual pónganle ocho gols de la mitad ya este este lo matamos cero que era e elevado a dos perdón e elevado a x más dos e elevado a dos es la misma historia la derivada del exponencial le respeto y debería exponer que es dos y ahora uno o e elevado a x más dos e elevado a dos x yo me equivoqué o no no parece que está bien no, no, no la derivada de esto es lo dio muerta y yo creo que uno más x ahí está la derivada de esto en el primer paso era dos así que aquí queda cuatro la derivada de esto más del uno queda la exponencial y dos veces se espera a la derivada de esto que bota un dos queda cuatro acá queda acá igual finito cuando x tiende a infinito ya estamos terminando muchachos d sobre infinito y va infinito los dos infinitos ocho golpes de la mitad no, no, no son todos continuos la identidad constante yo me lo tenía que decir eso cada vez no, no decir por lo que cae más por lo que cae faltaría si no venían interminables derivamos lo que me interesa es que me digan cómo se deriva cuánto queda ¿cuánto? ocho ocho que bota otro dos y acá ahora se pone el uno y el lado de x más cuatro podemos conseguir esto no se va a dar de nunca y esto tampoco y sigue votando exponente entonces aquí uno dice me voy a acordar de mi querido introducción al cálculo por algo estoy sentado en el cálculo de diferenciación ya lo superé ahí se va a lo convencional dividiéndolo por la potencia más agresiva divida esto por la potencia más agresiva ¿cuál sería la más grande de las potencias aquí? NO2x deriva ¿cuánto queda adquirido acá? NO2 menos x más ocho ¿y acá? NO menos x más cuatro esta se muere ¿cuál es el límite? cuatro ¿cuánto? ¿quién? ¿escuché cuatro? cuatro ah sí 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 dos escucha dos 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 pregunto ¿cuál es el límite de esto? el elevador el elevador el elevador el elevador estos son anticarriles ¿ah? porque dices hay que debe ser cuatro debe ser dos más o menos no se cambie nunca porque son insospechados esto tiende a en cuadra perdonen la que está detiendo sería todo muchachos cuídense mucho en las fiestas póngale nomás pero con cuidado chao muchas gracias chao muchas gracias chao 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 ¡Feliz! ¡Feliz!